Hola a todos jugones y jugonas y bienvenidos una vez más a mi canal Dark Chicken 8 y bueno aquí estamos con el capítulo 4 de Rocket Beards y bueno vamos a seguir con este juego tan divertido de pollos a ver que nos depara hoy este juego continuamos por aquí en el capítulo 8, he de recordar que el juego completo son 15 capítulos por lo que ya falta poco y bueno vamos allá vamos a ver qué tal es mi puntería hoy vamos allá pollo volador venga caga ya pollos alarma, babaría, venga, uh, ahora hay dos un pingüino gordito muere, 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 muere morir ahí estáis ah no huyas, cobarde ahí está la vida vamos 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 oh, mira, munición venga joder uh, ya estamos con los misilitos oh, mierda joder ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? oh, oh, uy bueno, no me he frenado lo ducho ahí está, un pollo menos ven pa' acá con misiles por el culo ah, ah que me da, que me da, que me da ah uy uff qué suerte uah bien, uno menos bien, bien ah vida, 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 vida no, 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 no uff qué suerte ven aquí, pollo bien, uno menos vamos para acá no reullas uff bien ¿y ahora qué? ah, vale vamos a cargarnos este dirigible igual que la otra vez bueno, yo como siempre voy a mirar por si hay algo que no creo, ¿no? pero, bueno ah, no hay nada ija uy en fin entremos vale vamos quita el cohete pincha que va más lento con desfile de cojo vamos este cohete parece que no pero ralentiza el muñeco vamos ya empezamos con los dirigibles gigantes joder intentamos de nuevo a la izquierda siempre que intento a la izquierda al final a la derecha vamos a probar a la izquierda otra vez ¿veis? sabía yo que era la derecha como siempre liándola por ojos ah pues no puedo ¿qué tengo que hacer ahora? eh pues no tengo ni idea ah, bueno quizás sea con esto por aquí arriba a lo mejor sí joder que tiro más chingo hay que hacer aquí eh ahora cógelo, cógelo bien a la primera, chicos triunfazo cogele para acá ahí tengo un pollo un pingüino con cohete es que hay muchos pollos con cohete joder en fin al lío ¡pulapa! uff dios tengo un cohetazo me han fundido ven para acá pilla cógelo, cógelo estoy hecho un asho ya no estoy fallando tanto estos tiros venga ya, por favor por si acaso morid morid todos mira, me han dado un logro bazooka era por matar muchos pollos con el bazooka amigo que no por aquí no puedo hacer nada vale, aquí hay un botón vale se ha abierto la puerta muy bien me imagino que será esta que está aquí ¿no? ah, pues no vale, la siguiente pues como al final era por la izquierda adiós me encanta matar a los pollos vamos allá al final a la derecha como siempre ¿yo por qué llevo la pistola? ah, matralleta bueno, aquí distancias cortas escopeta mola más mira mi cartel de se busca se busca muerto cuidado, eh tiene que ser muerto no vale vivo bueno, sigamos hay pollos de este rojo ahí arriba ahí hay un pfff le hago una metralleta mejor para este murió se va por aquí aquí hay vida que me va a venir muy bien como siempre no puedo volar muere sigue vivo muere vamos a coger la jopeta aquí ya yo creo que sí que va a ser mejor vamos que nos vamos ya vamos a andar otra vez todo el dirigible como largo el dirigible que va miren y me ha visto o toma jaja por no mirarme joder que dirigible más largo joder espérate si que vivo muere hambre ya es por aquí uff se tiene cohetes chicos y de hecho no puedo bajar genial tengo que controlar a tío este a ver por dónde ah vale por ahí no es pues entonces por aquí pues a ver si buscamos un rebote o algo a ver si llega así sí llega fijo no no que putada bueno un poco más atrás no apunta bien chiquillo a ver si ahora sí ahora sí ahí está muere ah esta vez tenemos la tarjeta azul y roja en el anterior no no había tarjeta azul el anterior la lié dándole aquí y en este tiene toda la pinta que la había liado otra vez pero bueno vamos a suicidar al pingüin este uff matón dirigible muy bien otro logro vale ahí tenemos la tarjeta roja pero yo la he visto aquí atrás y está la tarjeta azul veis ahí está el problema va a ser que si tengo 30 segundos no sé si me va a dar tiempo para usarla de hecho no sé si era necesario usarla pero bueno de momento vamos a poner la roja obviamente no ah es una verde pues entonces para qué coño quiero el azul bueno pues vámonos de aquí antes de que explote esto no hay nada ¿no? munición vámonos de aquí venga un dirigible menos vamos a por el segundo vamos a por el segundo vamos allá morir joder que de pollos oh no 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 muere muere uff menos mal ya me he cargado los misiles que era el importante que era el más coñazo estos son más facilitos de matar oh muere 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 bien vida oh menos mal que he cogido la vida uff aquí hay más vida necesito munición ah mira en este gem me dejan ponerme antes uy me mal rollo mal rollo me da este dirigible chicos tiene pinta que hace machungo pero bueno a ver a ver que encontramos aquí si definitivamente es machungo bajemos obviamente no puedo ponerlo por aquí si por delante tenemos un cachorro de estos no creo que consiga los dos los tres como siempre verdad pero bueno si los cojo bien si los botan bien como siempre vamos a a ver si los cojo la primera eeeh pues si ya está mira otra tarjeta ahora la verde esta es la que me hacía falta para el otro dirigible pero ya no la puedo usar lo entiendo porque me dan tarjetas que ya no puedo usar pero bueno en fin aquí viene la azul y aquí la verde la azul la cogí antes creo que la tengo y la verdad mira pues voy a tener las dos por fin voy a poder usar las dos chicos en teoría en fin pingüino menos vamos coge esto ah pues no tengo la azul por qué se supone que la tenía antes no no pues nada bueno vamos a correr es que me imagino que se pondrá la cuenta atrás ahora ves había yo uh un minuto 45 uff malo eso es muy malo ah cabrones morir vale vamos nos vemos de aquí pero que ya bueno eso no tenía que haberlo hecho o podría haberlo dejado pero bueno vamos a munición que la escopeta uff la escopeta come mucha munición por lo que veo pero tela vamos a coger la metralleta chicos porque estoy viendo que me van a fundir como no la coja así que voy a intentar matarlos a todos que hay un logro que es matarlos a todos y escapar a mí me da tiempo un minuto y pico yo creo que sí pero bueno vamos a ver ay que me caigo vamos corre pollo vamos a ir por aquí por si acaso vida creo que estoy bien sigamos para adelante rápido y veloz muere no ah mierda ah por qué las porteretas quién te ha dicho que tengo porteretas ahí el paso que voy no lo consigo chicos ah se ha agachado el tío mierda muere pollo por tu culpa no lo voy a conseguir muere oh 10 segundos ah mierda no me va a dar tiempo chicos lo siento ah no ah pues no me ha dado tiempo chicos adios para variar adios estoy liando otra vez en fin vamos a tener que ir con la escopeta hostia un buen engante a ver si os puedo matar a todos o por lo menos conseguiré salir de aquí con vida vamos allá intentemos no perder tiempo no hombre que los cabrones me dan y me tiran por abajo mira mira es que no me da tiempo vámonos de aquí pero que ya vamos bueno munición rápido rápido con la vida vámonos de aquí sí sí ya 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 vamos vamos vale las escopetas nos matan de dos tiros ahora voy más rápido con la escopeta mejor definitivamente bien tengo toda la vida es que acabo de perder tiempo vamos pollo vete de aquí vamos muere ah mierda muere vamos uff no me ha dado porque me he quedado colgando ahí chicos y no me mata y me tira por abajo bien vamos por ahí te cuesta escalar chiquillo vamos de aquí corre ahora he conseguido otro cortelito de eso no sé cómo con los que la cosa bien chicos he conseguido salir con vida a ver si me dan el logro de haber matado a todos si no me dejan algún pollo vivo de estos a ver a ver parece que me dejan algún pollo vivo si si porque no me han dado el logro vaya hombre y otra vez volando uff 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 cabardes me habéis atacado por la espalda muere ya empezamos con la puntería de miedo mía uff la puntería en el culo uff la mierda que se me da que se me da que se me da uff la cogi va pa'ca no huyas cabardes pinta filla muere uff me ha hecho ahí la ramona uff lo he matado dando vueltas eh lo habéis visto que vacileo vámonos de aquí ya bastante liado vaya tela la que he liado en un momento en fin bueno capítulo 9 historia de un pingüino toma ya por arriba no puedo no pues por abajo pues muy bien y ahora que bueno chicos voy a utilizar esto porque creo que va a ser lo mejor pues me he cogido al otro que venía de paso que bueno en fin morir vale no sé si darle los botones a ver esto es tarjeta obviamente no puedo usarla para que hay una puerta pues es para allá esto es un ascensor voy a seguir voy a intentar utilizar no puedo hacer nada vale voy a intentar utilizar el pingüino todo lo que pudiera pero ahí está genial aparece uno ahí abajo vamos a matarlo murió coge la munición vámonos para arriba otra vez vamos a aprovechar este pingüino todo lo que podamos así no nos quitan vida y esas cosas muere 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 no te agaches cobarde bien 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 no va mal la cosa no va mal aquí hay un botón y esto porque lo he hecho ah vale para controlarlo por ahí arriba bien pues bueno vamos a coger ya a nuestro pollo que no llego bueno ahora que vamos a tener que llevar al ascensor fijaros los ojos del mamú la cara de como la carita que le han puesto al pobre en fin vamos a seguir salta adelante obviamente aquí no puedo subir me quedo corto y ahora sí que sí muere bueno muere pues no ha llegado pues eso un poco más es para acá ah muy bien tiro para atrás que me la de veces que me ha liado grabando un vídeo en fin vamos allá vamos a ir para acá y aquí hay un botoncito ah vale que esto es tarjetita varias tarjetitas he visto ya chicos hay otra de hecho joder que de tarjetas esta está roja vamos a jugar para acá si desde aquí que pasa pues nada igual que antes ah vale mira esto es para esto muy bien vale bacanas para acá ah pues no puedo hacerlo entonces vale era para eso chicos pues este pingüino me sobra vamos allá rápido ven para acá cajita quieto que me cuelo y llegué salta salta voy a coger la llave que no me acuerdo para qué era exactamente pero bueno para acá no puedo ir pero puedo tirar un bicho de estos para acá abajo a ver si podemos coger a este tío parece que no por probar que no quede si lo cogí oh genial vale vamos a darle aquí no tengo llave azul muy bien pues entonces no me sirve de nada la llave azul está ahí arriba como coño cojo yo la llave azul ay que lío chicos bueno voy a matar a este pingüino porque no puedo hacer nada no puedo bajar muy bien bueno si le damos aquí tampoco puedo hacer nada genial que coño hago yo aquí chicos voy a volver para atrás me da falta esta caja creo recordar que allí había había una puerta con tarjeta que están atrás que no estoy seguro pero por mirar que no quede si aquí está la tarjeta y verde no yo tengo la roja genial y donde coño va la tarjeta roja ya empezamos con los líos de fase que ve el lío que me montan aquí en un momento con tantas tarjetitas a ver si aquí obviamente esto tampoco me vale pues no sé que tengo que hacer eh chicos vamos a investigar un poco más a ver porque esto es un lío que te cagas ahí abajo necesito ¿no puedo bajar? necesitaría un pingüino ahí pero ¿cómo hago yo para llegar ahí? es imposible vamos no puedo bajar eso obviamente el pingüino este no va a poder hacer nada este sensor no baja no me sirve de nada esto chicos no sé qué hacer no sé qué hacer voy a intentar no puedo romper eso tampoco que lío bueno voy a ver si cogiendo por aquí abajo sale un pingüino ahí arriba por un casual de la vida no no sale un pingüino ahí arriba tampoco pues entonces no tengo ni idea de qué hacer chicos pero ni idea vamos que lío para acá atrás ahí está esto no puedo hacer nada vamos por aquí vale una manera de tocar eso si hubiera una manera voy a darle a este botón para que yo pudiera caer ahí abajo que sería lo suyo pero es que no hay ningún pingüino que yo pueda controlar por aquí ni ahí al principio tampoco y esto no baja y por aquí no puedo hacer nada excepto controlar al tío este pero el tío este por mucho que lo controle no hace nada esto no puedo abrirlo tampoco puedo abrirlo no puedo hacer nada con él de que muera mmm que lío chicos joder que lío que lío no puedo hacer absolutamente nada no sé qué hacer chicos no tengo ni idea si esto pudiera empujarlo no tengo ni idea de qué hacer pero ni idea a ir aquí a ver si sale un pollo por aquí o algo igual que antes que salió uno aquí atrás cual mate que va pues no no sale nada voy a ir por aquí otra vez no vale yo tengo tarjeta roja ¿dónde coño va la tarjeta roja? no tengo ni idea chicos estoy un poco bastante atorado ahora mismo no sé qué hacer no sé qué hacer con la caja esta por aquí quizás se ve un pingüino ahí abajo y aunque me enganche ahí no puedo pasar igualmente tampoco disparándole tampoco puedo esto es un lío chicos a no ser si yo la cierro aquí eso está cerrado si lo de aquí y lo de arriba se cierra la puerta mis narices tampoco puedo es lo mismo pero bueno voy a probar vamos por aquí obviamente no puedo hacer nada aquí es que no voy a poder hacer nada ni aunque tiro una granada aquí tres cuartos lo mismo aunque tire una granada no va a servir de nada voy a matar el pollo ¿no? ah vale espera sí, sí ya sé lo que hay que hacer vale, vale bueno más o menos ¿no? ya sabía yo que había truco en este sitio en fin a ver si lo cojo ahora ahora no lo voy a coger ¿verdad? menos mal ya tengo este pero de qué me sirve a ver si puedo subir por aquí por un casual ah sí, mira ve tú vale, mira para qué es vale, vale, vale pues ya está chicos ya está hecho aquí muere bien, bien, bien ha costado ¿eh? joder que se ha costado coge la metralleta chiquillo vamos a bajar esto que nos va a hacer falta seguramente vale muy bien vamos a coger la tarjeta azul y esta sí es la que nos hacía falta ahí atrás no, allá atrás era la verde ¿no chicos? sí aquí es la azul sigamos adelante ¡oh! ¡muele! puta, me ha coñado de sorpresa vamos a arrastrar la cajita porque tiene toda la pinta de que me va a hacer falta soy yo ¡muele! ¿para qué qué? aquí hay un cartelito de estos rojos para variar a ver si puedo coger por arriba sí, bueno ah, mira ahí está la tarjetita verde de los huevos ¡ahí va! ¡uh! no me queréis coger por sorpresa morir pingüinos joder cómo aguantan los pingüinos ¿eh? ¡uh! la leche cojo la vida esto es una pared no puedo seguir adelante vale vamos a coger por aquí vamos a bajar vamos a seguir adelante chicos a ver qué hay aunque puedo seguir para atrás ¿no? pingüinos no lo he entendido yo ese cambio está mal pero bueno sigamos ah mira esto es el principio ¡ah! vale pues no entiendo cómo se puede ir hacia la derecha y volver a la izquierda cosas de magia en fin sigamos ¡coño! ah vale jajaja mata a tu amigo venga ¡ah! ¡ah! me cago la leche te vas a cagar hombre muere ¡oh! me ha matado ¡oh! coge la granadita de los en fin me está empezando a escamar ¿eh? está empezando a mosquear ¡muele! ¿es posible que no me pase esto? ¡morir! ¡qué tristeza! vamos estos pingüinos asquerosos por culo que están dando oye si los mato rápido boludo ¡ah! ¡ah! ¡qué coraje me da cuando se agachan oye bueno ahora sí que siguenos chicos vamos allá ¡oh! ¡oh! ¡buene! como me maten me voy a cagan todo otra vez ¡muele! ¡oh! ¡muele! ¡uf! ¡Dios! trabajito acostado chicos por poco me matan otra vez joder en fin no hay mal que por bien no venga ¿no? como se suele decir ¿esto qué? ¡ayuda! ¡ah! sí vaya qué gracia tú adelante de ahí dispara hacia atrás ¡ah! vale ¡hostia! un pingüino metido en manteca vale hay que matarlo así muy bien vale un pingüino menos sigamos adelante ahí arriba no puedo subir este tío eso de vida y de munición vaya tela como me han dejado los pingüinos estos asquerosos de antes capítulo 10 hora de una paliza bueno chicos bienvenido en un momentito qué tiempo llevamos pues chicos lo vamos a dejar aquí que ya nos hemos demorado mucho tiempo sobre todo con las veces que me han matado que vaya tela pero bueno en fin chicos pues me despido vale esta chica se despide hasta el próximo capítulo y bueno nos dejamos en el capítulo 10 y bueno son 15 ya faltan 5 chicos en fin y como siempre si os ha gustado like favoritos y suscribiros a mi canal ¡adiós!